La Iguana.tv, 10 años de verdad. Para restablecer la conexión, hasta donde la empresa ha investigado. Pedro, nosotros hemos venido haciendo en el 2020 un proceso de investigación, llevamos más de 300 trabajadores desvinculados por esa razón. Despedidos. Sí, desvinculados, despedidos, en algunos procesos judiciales, pero también conseguimos gente que no era de CalTV usando un informe de CalTV y que están presos en su mayoría. Es un proceso de investigación que venimos formulando desde el 2020 y que ha traído sus consecuencias para ese tipo de accionar. Por otro lado, hemos venido fortaleciendo lo que es la ética del trabajador. Y ahí me permito informar la inauguración del núcleo CalTV de la Universidad Experimental Nacional de las Telecomunicaciones Informáticas. Y junto al Centro de Entrenamiento de Telecomunicaciones va a ser el medio para nosotros transformar ese usuario. O sea, formar el nuevo usuario de la CalTV que necesitamos esto en tiempo, un ser más humano, un ser pendiente de sus usuarios y evitando que caiga pues en este tipo de elección. Y ahí es necesaria entonces la participación de las comunidades para que tengan mayor vínculo con los trabajadores y se evite ese vicio que pudiera ser un vicio que es la rastradura. Eso y también la relación Comunidad CalTV a través de las mesas técnicas de telecomunicaciones, proceso que venimos reforzando en el Congreso de los Servicios, bueno, nos ha permitido tener una comunicación directa. O sea, ya la comunidad denuncia porque sabe que estamos tomando acciones. Ya la gente teme porque antes se denunciaba y prácticamente no había la acción contundente. Pero ahorita con los órganos de seguridad, la fiscalía inclusive, está interviniendo en el proceso. ¿Para qué? Bueno, para mejorar lo que es la credibilidad de la empresa y darle a conocer a la gente que no es que todos los de CalTV hacen eso. Es un número determinado muy pequeño en comparación al universo de CalTV que hacen eso. Yo le llamo la víctima de la guerra irregular que estamos viviendo. En un proceso donde hay necesidades generadas por un bloqueo, por una aplicación de medidas coercitivas unilaterales, la persona que no tenga sus valores y principios bien fundamentados cae en este tipo de acción. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia